Atención, atención, atención. Si Baumi Products necesita empleados para sus plantas en el Bronx New York y en Rockaway, New Jersey, con excelentes beneficios. El aplicante debe tener su propio transporte en vehículo o caminando. Si le interesa, a favor de llamar en New York al 718-993-5072 y en New Jersey al 862-278-1089. Extensión 100 o 113 para una cita.